Bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo crear un cuestionario en la plataforma Moodle. En primer lugar, activamos la edición de nuestro curso. Después, damos clic al enlace Añade una actividad o un recurso. Seleccionamos la opción Cuestionario. Capturamos el nombre del cuestionario, por ejemplo, y una breve descripción. En la opción Temporalización, podemos seleccionar la fecha de apertura de nuestro cuestionario y el cierre del mismo. Solo damos clic en Habilitar. Podemos seleccionar una hora de inicio y una hora de cierre. Para este ejemplo, vamos a dar clic en Calificación. En Intentos permitidos, seleccionamos 1. Después, damos clic al botón Guardar Cambios y Mostrar. Para poder agregar preguntas, damos clic al botón Editar Cuestionario. Después, marcamos la opción Reordenar las preguntas al azar. Vamos a dar clic al enlace Agregar. Seleccionamos una nueva pregunta. De todo este listado, podemos seleccionar el tipo de pregunta que necesitemos. Para este ejemplo, vamos a hacer una de verdadero o falso. Damos clic en Agregar. Capturamos el nombre de la pregunta y el texto de la misma. Más abajo, seleccionamos la respuesta correcta. Para este caso es Verdadero. Por último, damos clic en Guardar Cambios. Para poder agregar más preguntas, basta con dar clic en Agregar y repetir el mismo procedimiento ya explicado. Si regresamos a la pantalla principal de nuestro curso, a través del nombre corto, podemos ver que ya está nuestro cuestionario. Si a partir de aquí queremos agregar más preguntas, basta con dar clic al cuestionario, después al engrane y seleccionar la opción Editar Cuestionario. En esta ventana podemos agregar más preguntas a partir del procedimiento ya explicado. Espero que este video sea de utilidad. Muchas gracias. Hasta luego.